Felipe Saruma sorprendió a Isabela con este costoso regalo. Hola, ¿qué tal amigos? Yo soy Gelly Gómez y bienvenidos a Feedback. Definitivamente el papá perfecto es Felipe Saruma, o eso es lo que se lee en redes sociales, que ha acogido a las hijas de Andrea Valdiri, a pesar de no ser suyas, como propias. En medio de la boda que se realizó ya hace más de un mes, el santandereano dejó claro que cuando se comprometió con ella, no solo lo hizo con Andrea, sino con sus dos hijas, de las cuales también se había enamorado. Es tanto el amor por las dos niñas que incluso se llegó a tatuar en la pierna el nombre de Adara y ahora ha decidido regalarle a Isabela una de las cosas que ella más quería, teniendo en cuenta que le encanta el dibujo. Felipe llegó a la habitación de ella y le mostró el gran iPad que le compró con un lápiz especial de ilustración para que Isabela guarde sus dibujos de niños. Este regalo se lo hizo porque Isabela obtuvo uno de los primeros puestos en el colegio. Obviamente Isabela sintió abrazarlo de la emoción y le agradeció el detalle. Definitivamente Felipe es el papá que todos queremos tener. Recuerda, si quieres conocer todo sobre el entretenimiento y el mundo de los famosos, síguenos ahora mismo en todas nuestras redes sociales y comparte este video con tus amigos. Nos vemos en el siguiente feedback. Chao, chao. ¡Espera! ¡Aún no te vayas! Suscríbete ahora mismo en este botón y podrás encontrar las últimas noticias de los famosos y el entretenimiento, como esta o esta. ¡Suscríbete ahora!